Proyecto ISIS, la momia extraterrestre de Egipto. La KGB se estima que fue una organización que guardó muchos secretos. Sin embargo, uno de los más enigmáticos fue transmitido en el año 1998 por una televisora estadounidense llamada Scythe. En el vídeo se muestra una especie de momia extraterrestre que parece dejar impactado a todos los que se encontraban en ese lugar. ¿Esto es real o fue un montaje particularmente bueno? Son muchas preguntas. Una película extraña. La película The Secret KGB Adduction Files fue mostrada una sola vez por el canal Scythe. Sin embargo, aunque muchos dudaron en ese momento, los expertos del canal afirmaron que era completamente real. Esta película muestra una expedición de la KGB en el proyecto ISIS a Egipto. Durante la transmisión la inteligencia soviética descubre una especie de momia extraterrestre. Es importante destacar que esta nunca había sido mostrada al público antes. De hecho, todo comenzó con las declaraciones de Viktor Ivanovich, un astrofísico y neurólogo ruso que fue contratado por el Kremlin para realizar una serie de trabajos en relación a la propulsión. Sin embargo, él tenía acceso total a muchos archivos secretos de la KGB y en este vídeo la expedición a Egipto y cómo encontraron a esta extraña momia. Una revelación asombrosa. La película está en blanco y negro. Pero se puede ver con claridad cómo un grupo de militares de la Unión Soviética se encuentran cerca de un sarcófago sin ningún tipo de máscaras. Cuando lo abren observan una momia realmente extraña, no humana, que se encuentra dentro. Posteriormente se esparce un gas tóxico y los soldados se sienten aterrados. Se puede ver en sus caras. Se estima que este vídeo fue obtenido por Estados Unidos gracias a un intermediario con la mafia rusa. Posteriormente lo transmitieron en este canal, donde también proporcionaron información vital al respecto. Muchos expertos afirman que el vídeo es auténtico y que las imágenes son reales, que dentro del sarcófago había un visitante estelar. Información importante. Ivanovich afirmó que dentro de la tumba que se descubrió en Egipto en 1961. Había una momia extraterrestre y que él sabía eso. Debido a que estaba involucrado con el alto mando de la KGB. Si esto es cierto, entonces es completamente cierto el hecho de que la civilización de Egipto estuvo expuesta a un contacto alienígena. Es algo impresionante y que dejó a muchos sin aliento, especialmente porque nos daría la confirmación de que los extraterrestres se encontraban en la Tierra hace muchos años. Espero les haya gustado este vídeo amigos. Si es así suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.